Música Iniciamos esta serie de tres cápsulas dedicadas a parejas de artistas que vivieron una pasión más allá del arte y la razón, bordando las turbulentas aguas de la locura. Nuestra primera pareja es la formada por Amadeo Modigliani y Jeanne Ebuter. Modigliani fue un pintor y escultor italiano, conocido por sus retratos y desnudos en un estilo que se caracterizaba por el alargamiento de los rostros y las figuras, lo cual no fue muy bien acogido durante su vida, pero que logró gran aceptación. Modigliani tuvo una corta pero intensa existencia, marcada por los excesos de drogas, alcohol y mujeres, que fueron minando a pasos agigantados una salud frágil que empezó a cargar desde su infancia. Jeanne Ebuter era una joven soñadora de gran talento que también quería dedicarse a la pintura. Musa del artista japonés Leonard Fujita. Provenía de una familia católica muy tradicional. Su encuentro con Modigliani fue el preámbulo de una historia de amor, pasión y locura. Corría el año de 1917, un día frío de marzo. Sus ojos y destinos se cruzaron inexorablemente para siempre. La Celestina fue Jeanne Olof, artista, ex amante del pintor. Jeanne llevaba bajo su brazo un ejemplar de la divina comedia de Dante, que era el escritor preferido de Amadeo. Trece años les separaban. Fue un amor a primera vista. Durante tres años fueron los amantes de Montparnasse, como se les conoció en ese barrio bohemio de París a principios del siglo XX. Una pareja cuyo magnetismo contagiaba a todos los que se cruzaron alguna vez en sus caminos. Jeanne se dedicó en cuerpo y alma a su amado, con quien finalmente se casó, a pesar de la oposición de su familia, que no aceptaba que ella se casara con un judío libertín y borracho. Para Modigliani fue su época más prolífica. Jeanne era su musa, su todo. Pero ese amor no fue suficiente para alejarlo de su disipado ritmo de vida. La pobreza se convirtió en miseria y la salud se degradaba cada día un poco más. Una primera hija, llamada Jeanne, vino al mundo poco después. Pero como el pintor no se quiso hacer cargo de ella, Jeanne la abandonó y años después fue adoptada por la hermana de Modigliani. A mediados de marzo de 1920, Modigliani alcanzó el punto de no retorno. Durante una semana permaneció acostado en cama, agonizando por una tuberculosis exacerbada por los excesos. Jeanne permaneció todo el tiempo a su lado, embarazada de ocho meses de una segunda niña. Nadie sabía lo que sucedía. Los dos se dejaron debilitar por la inanición. El 24 de marzo falleció Amadeu. Y París recordará su entierro como uno de los más concurridos. En la noche, Jeanne regresó a la casa paterna. Y en medio del dolor, la locura y la desesperación, se lanzó desde el quinto piso y también murió. A su entierro no acudió nadie. Su familia no quiso ser parte de ese funeral. Jeanne tuvo un tiempo de escribir la biografía más completa sobre su esposo, Modigliani, hombre y mito. Diez años después, los amantes de Montparnasse fueron enterrados juntos. Modigliani, el pintor que pintaba con frecuencia solamente las cuencas de los ojos, dijo una vez que solo pintaría los ojos de Jeanne cuando conociera su alma. Hermoso, ¿verdad? Nos vemos el próximo jueves con otra pareja que se debatió entre el amor y la locura. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!